Mujer, tú sabes y debería de saber que siempre va a ser un placer cantarte la definición de lo que tú eres. Ella, 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 bella, 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 be Nuestra cintura dura, me tiene en la locura, de vitrina un modelo, ella se cayó del cielo, mujer muy elegante, con el valor de un diamante, fresa de la realeza, no sale de mi cabeza, sutileza con proeza, eso es una grandeza, de vitrina, divina proteína, me sube la adrenalina, reina que se fascina, por eso suena mi bocina, alumbra con su sonrisa, eleva como la brisa, original y natural, una woman especial, inteligente, increíble, sumamente irresistible, buena moza diva amable, con desincomparable, mega diva comparona, le queda chica su corona, sus ojos son el reflejo, que te ponen bobo y pendejo, a dedicarle esta canción, donde expresa con un marrón, Ella es una reina de esas encantadas, se escapó de un cuento de hadas, su corte me lo dice y solo me da gana, de poderlas en mi dama, Ella es una reina de esas encantadas, se escapó de un cuento de hadas, su corte me lo dice y solo me da gana, de poderlas en mi dama, Ella, 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 bella, 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 deliciosa, ella es una mami, deseada como un grammy, diosa caramelosa, jugosa, apetitosa, morbosa, chocolatosa, me gusta como tu rosa, Hermosa cintura dura Me tiene en la locura De vitrina un modelo Ella se cayó del cielo Mujer muy elegante Con el valor de un diamante Fresa de la realeza No sale de mi cabeza Sutileza con proeza Eso es una grandeza Divina proteína Me sube la adrenalina Reina que se fascina Por eso suena en mi bocina Alumbra con su sonrisa Eleva como la brisa Original y natural Una woman especial Inteligente, increíble Sumamente irresistible Buena moza diva amable Condesa incomparable Mega diva comparona Le queda chica a su corona Sus ojos son el reflejo Que te ponen bobo y pendejo A dedicarle esta canción Donde presa con un mujerón Ella es una reina De esas encantadas Se escapó de un cuento de hadas Su corte me lo dice Y solo me da ganas De poder hacer mi dama Ella es una reina De esas encantadas Se escapó de un cuento de hadas Su corte me lo dice Y solo me da ganas De poder hacer mi dama Esto fue un homenaje Para cada una de esas mujeres Que la vida le ha dado la oportunidad De haberse le tropezado En su camino A este servidor De la mano de DJ9 Listo, many ready Cotorra Record 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 Cotorra Record